La Rioja Si nos unimos la hemos de hacer Una tierra de conquistas, de batallas y leyendas Castellanos y Navarro la quisieron por frontera Cristina que era clavijo, ahora no hay gritos de guerra Pero suenan muchas voces y hoy la Rioja se despierta La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer Es una sierra que estalla y que se hace poema Entre bosques y pastores hasta romperse en piqueras Una sierra que nos duele cuando se queda desierta Cuando se mueren sus pueblos y quedan solas las peñas La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer Es una fiesta de nombres, es Arnedo y Salvela Penícero y Ortigosa, Alcán, Abre y Tervera Los cámaros viejo y nuevo, sanas en su palvanera Santos, Domingo, Millán, Vicente de la Sancierra La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer Es una tierra de campo, de olivares y de huertas De tratores y de avetas suben a las carreteras De vino que lleva el nombre, de su tierra en la etiqueta Y del sudor y el trabajo, en la vendimia y la ciega La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer Es un corazón abierto hacia adentro y hacia afuera Buscando en el firmamento un puesto para su estrella Aunque su nombre es pequeño, solo lleva cinco letras Que grande suena la Rioja, la Rioja que bien me suena La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer La Rioja existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer